La cola, aquí estaba la cola. Espera, Antonio, que voy a pasar el baño ahora, si te pones el recibidor y así ya. Es la hora ideal para hacer fotos y vídeos de este piso. La hora ideal, oiga. Y el día. Exacto, esa es la otra. Espera, Antonio, púnteme el recibidor porque ahora voy a girar la cámara. ¿El recibidor? Ahí. Gracias. 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 Gracias.